Nos construimos, sí creo, me parece que lo que más molesta de mí, más allá de mi libertad, que también molesta, es mi parada, siempre fue mi parada política, o por lo menos mi manera de pensar. Creo que eso sí, es lo que menos se me perdona. Me parece que en los últimos años eso también cambió bastante. Más o menos. Porque siento que al principio fue mucho más difícil. Yo me callé, yo me callé, qué distinto. ¿Con eso tiene que ver? Sí, claro. ¿Pero que son facturas viejas que siguen pendientes y cualquier cosa que haces vuelven con eso? No, 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 no son facturas viejas, es que no pertenezco al pensamiento del establishment, es que no pertenezco al pensamiento que se requiere de mí, digamos. Una cosa es que la gente piense diferente, otra cosa es que te agredan. A vos te han agredido directamente. No la gente. La gente no. No, no, yo hace 40 años que trabajo, sigo protagonizando muchas de las cosas que han sido muchos éxitos, he hecho muchos fracasos también, pero digo, en una extensa carrera uno tiene de todo. Pero, digamos, la gente me banca, los que se meten en el medio a veces ni siquiera son gente, son bots o son trolls o son... Pero nunca te pasó que te increpen en la calle. Nunca jamás. Claro. Además, fuimos testigos cuando salíamos el Martín Fierro. Que me gritaban. Y gritaban, la gente que estaba fuera le gritaba la pu... No, 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 la gente me banca y me pasa muchas veces que incluso gente que no piensa como yo, que me viene a ver al teatro y que me dice, yo no pienso como vos, pero te bongo como artista. Que para mí uno debería poder separar la obra del artista. Pero, perdón, sí, el artista de su manera de pensar, siempre y cuando su manera de pensar no sea apología ni al crimen, ni... Y aparte siempre ha sucedido, siempre los artistas se han pronunciado, digo, políticamente, digo, a lo largo de la historia, muchos. Macaco, Ibraeo, Nieto. La Negra Sosa, qué sé yo, un montón se han pronunciado. Ser hombre distinto, eran otras épocas también. No, pero Nancy, por ejemplo, Duplac, pero yo coincido en que vos tuviste como un cambio, un clic, no sé si fue antes de que fuiste jurado, ¿te acordás, Flor? Hubo un momento donde vos, evidentemente, tomaste la decisión de decir, bueno, yo en las notas de política, o sea, sí, evidentemente sigo pensando lo que pienso, pero en las notas no voy a hablar de política. Que yo pienso lo que pienso se nota en cada cosa que, digamos, mi manera de pensar la vida siempre está en todo lo que yo hago y digo. Quizás le saqué el megáfono porque en un momento parecía que yo me iba a dedicar a la política y la verdad es que yo no había decidido dedicarme a la política y yo quería seguir actuando. Y dije, bueno, voy a bajar un poco el tono de mi pasión, porque realmente a mí me gusta mucho la política. Pero entendí que no, 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 en este país todavía no podemos unir. No, 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 existe la grieta, claramente, si quieren colocar de un lugar del otro, viste, a matar o morir y me parece que uno puede tener pensamientos diferentes. Y se filtran todo lo que hacemos. Recién utilizaste la palabra campaña, ¿no? Sí. Y a veces en las redes tenés campañas que son de la gente que le sale naturalmente y otras que son campañas organizadas con gente atrás con un fin. ¿A cuál te refería puntualmente? Actualmente. No, no, con un fin, con un fin determinado. Mirá, yo el día que salió el programa al aire, a las 3 de la tarde, yo era tete de que el programa ya les habían dicho que era feo. Sí. Claro. Es como se la vi. Ya arrancamos a las 3 de la tarde. Y a los 5 minutos, 5 minutos exactamente, de que yo estaba, todavía no había dicho, buenas noches, qué tal, cómo están en sus casas, el programa ya era una mierda. Entonces digo, ahí te das cuenta. Pará, yo era tete, niveles, niveles Dios era tete. Porque paró un programa en América, yo digo, ah, bueno, un montón. Digo, realmente es evidente que hay algo de mí que les molesta porque... Pero no tiene que...